La obra presentada aquí habla de los ritmos heredados de la revolución industrial en nuestro mundo. Habla de nuestra vida cotidiana. Habla de una realidad que parece intangible. La obra presentada tiene el lenguaje universal de la pintura. Habla de repeticiones, de saturaciones, de estructuras, pero también de profundidad, de espacio, de vacíos, de futuro y de unir finalmente el fondo con la forma. ¡Gracias por ver el video! Esta exposición, titulada Question About el Nuevo Mundo, quiere ser una representación de las estructuras actuales de nuestras vidas, con la estética industrial que hemos heredado. También quiere mostrar otro camino donde podamos diluir las estructuras presentes en otro proyecto de sociedad, donde el entorno natural que nos rodea tenga más importancia. Y así mismo, cambiando el entorno, podremos progresar hacia otra identidad. También, esta exposición es un ejercicio de experimentación pictórica, donde se estudia la textura, la profundidad, la expansión y las capas. Es un intento de romper con las reglas tradicionales para encontrar nuevas soluciones. En definitiva, Question About el Nuevo Mundo quiere ser un espacio para la reflexión sobre el presente y el futuro. ... ... ...